¿Cómo se siente ser la villana? Tú eres la villana, Queen Esa mujer está más loca que yo Tu régimen fue una pesadilla Enfrentarme no revivirá a Glider, Leonard Pero matarte me hará sentir mejor Sería sabio que te rindieras Tentador, pero no Tu confianza te engaña Hipólita soñó con la paz Por eso restauraré el régimen Deshonras la visión de tu madre Cosa del pantano Lárgate, amazona Decidiré cuándo debo irme Esto te calmará Mujer irritante Yo soy descendiente de dioses Tu cabeza adornará mi palacio Una bestia como tú no me asusta Las bromas no ocultan tu miedo ¿Cómo termina esto, Bale? Conmigo ahorcándote con tu lazo Ese veneno se te subió a la cabeza Tu sangre correrá hoy Podré sangrar, pero no caer Entonces morirás de pie, amazona Una vez confié en el régimen ¿Sería tan difícil confiar de nuevo? Sería muy difícil de hecho Dirige tus oraciones a Darkseid No asustarás a la hija de Zeus Como una furia no serás tan insolente Diana de Zemiskira Por los dioses te derrotaré Ningún dios puede salvarte Las amazonas inventaron la arquería Sí, pero yo la perfeccioné No soportaré ese insulto Confié en que me enseñaras Aún tienes mucho que aprender, Kara ¿Cómo, cómo, mentir? Conseguiré el conocimiento que busco Una bestia como tú no me asusta Aunque no soy una bestia, debería El régimen hizo al mundo seguro No, todo lo contrario Aprenderás a verlo como nosotros No necesito un lazo para ver tu naturaleza Mi mente no tiene nada que ocultar, Grodd Excepto tus mentiras con Supergirl Nunca debí estar de tu lado ¿Sería tan difícil confiar de nuevo? Eso dijo siniestro Mi espada divide átomos Mi opinión experta es que estás exagerando ¿Aún no eres creyente? El mundo ya se hartó de ti El régimen se alzará de nuevo No si lo puedo evitar, Wonder Woman Saludos, terrícola No hay peleas amistosas Regresa por donde viniste